Veníamos hablando con el gobernador qué reconocimiento ameritaba llevar adelante y realizar para el gran capitán de Tierra del Fuego, de la Selección de Tierra del Fuego, Alejandro Guata Navarro y campeón del mundo con la Selección Argentina. Creemos que ameritaba algo muy especial, muy particular por todo lo que simboliza, todo lo que ha dejado, lo que ha transmitido, lo que sigue transmitiendo hoy en las generaciones. Así que no queríamos anunciar nada, tampoco hasta no reunirnos con la familia. Estuvimos reunidos esta semana con sus padres, sus hermanos, su hermana, su cuñado, amablemente nos recibieron. Así que queríamos hacerlo en conjunto, queríamos charlar con ellos una propuesta para llevar adelante un gran reconocimiento y sin dudas se llevó a algo lindo. No es solamente el nombre del gimnasio, sino dentro del microestadio, que hace poquito también había sido bautizado con el nombre de un dirigente de Ribera, del fútbol, igual, del futsal, que es el Tano Hernández. Y dentro de este microestadio vamos también a dedicar una sala, una sala de honor a las glorias del deporte fueguino, del futsal fueguino, que van a ser la exposición del retrato de los equipos que han sido campeones argentinos y de jugadores también que integraron la Selección Argentina de Futsal. Así que esta sala se irá actualizando en el transcurrir del tiempo y dejarán la historia permanente tanto los que ya han tenido este logro deportivo como los que lo vayan teniendo. Así que hay muchos deportistas que estos días nos vamos a estar reuniendo también con jugadores de aquel seleccionado de Tierra del Fuego campeones, de aquellos seleccionados también campeones argentinos. Así que sin duda un reconocimiento permanente que va a quedar para que se los recuerde toda la vida y en estos espacios que van a ser dos grandes gimnasios, el microestadio y el gimnasio auxiliar, en esta zona van a estar y van a, sin duda van a estar reconocidos permanentemente. ¡Gracias!